En Venezuela cuesta conseguir comida porque muchas empresas privadas se llenan la boca diciendo que producen cuando lo que hacen es importar y revender para ganar más invirtiendo menos, utilizando los dólares baratos que PDVSA si produce, vendiendo a los precios que les da la gana sin contar el montón de negocios que montaron en Miami y Panamá con los dólares que pedían para importar comida. Por lo que el gobierno tuvo que crear sus propios sistemas de distribución para vender a precios justos los alimentos al pueblo. Vamos a ver, es como si el estado da los dólares para importar arroz a 100 bolívares y un empresario muy vivo lo saca a grañadito para con la excusa de que no se consigue casi venderlo en 2.500 o negociarlo a los bachaqueros por bulto cuando lo único que hace es embolsar y se hace llamar empresario. Lo que terminará pasando es que con menos dólares entrando al país con la baja del precio del petróleo, por más que el estado destine el dinero a importar alimentos, el empresario seguirá escondiéndolos para poder subirles cada vez más el precio y así seguir haciendo plata a costa de nuestras necesidades. En conclusión, el negocio perfecto. Ahora multipliquemos esto por todos los productos que nos hacen falta. Leche, harina, arroz, café, aceite, cemento, cauchos, medicinas. La modelo convierte lo vital en mercancía y la necesidad de negocio. Que sepamos, ese es el capitalismo, no el socialismo. ¿Por qué nos damos cuenta ahora y no antes? Porque con el precio del petróleo de 100 dólares, el estado importaba toda la comida que podía y no nos afectaba el bachaqueo. Por un lado estos fulanos empresarios se quedaban con nuestra quincena y por la otra con más de la mitad de los dólares que pedían para importar. En ese entonces pensábamos no necesitar nada y más de uno miró como loco a Chávez cuando nos dijo que debíamos sembrar en nuestras casas. Definitivamente era un hombre adelantado a los tiempos. Hoy, con el petróleo de 30 dólares, la historia es distinta. Producir desde la comunidad no es una opción, es la solución para ser libres e independientes de los capitalistas que quieren seguir haciendo dinero con nuestra necesidad y que culpemos al gobierno y al modelo socialista para ellos pescar en río revuelto y hacerse con el poder político. Uno se pregunta, ¿qué hace el gobierno para que este montón de grandes bachqueros con traje y empresas no sigan haciendo fiesta y manipulándonos con nuestros productos? Pues la mejor idea de todas, crear los CLAP. Los CLAP o Comités Locales de Abastecimiento y Producción son el mismo pueblo, la misma comunidad creando sus propias soluciones, organizadas y organizados, para producir lo que nos haga falta sin necesidad de recurrir al mercado capitalista y además abastecernos entre nosotros mismos sin tener que hacer colas ni pagar precios desquiciados por los productos básicos que ahora nos llegan hasta la puerta de nuestra casa al precio justo y a todos por igual. ¿Por qué? Pónganse a ver, ustedes creen que esos fulanos empresarios que solo piensan en ellos van a preocuparse de que el pueblo como no, primero prefieren que se les pudran los productos y dejar de ganar más del 200 y 300% antes de venderlo al precio justo. Así se los dan por bulto al bachaquero o por el WhatsApp, pues que nunca te ha llegado un mensajito de eso. Y si acaso sobra algo, lo ponen en los estantes para generar supercolas y meter el paro, pero sin antes decirte, la culpa es de Maduro. Entonces el pueblo debe seguir organizándose clave para producir, para autoabastecerse, sin depender de los privados que solo saben pedir y pedir dólares al Estado y nada que producen de verdad. Eso es soberanía, poder e independencia. Eso es ser un pueblo creador de sus propias soluciones.